Gracias por acompañarnos a esta hora, para mí un honor estar con ustedes. Iniciamos en una maratónica audiencia matizada por decenas de incidentes procesales y más de 25 acuerdos de culpabilidad. El tercer juzgado de la instrucción dará a conocer esta noche si envía o no a juicio de fondo a Jean Alain Rodríguez y a los demás implicados en el supuesto desvío millonario de recursos descubiertos mediante la operación Medusa. Aris Beltré nos amplía los detalles en directo, en vivo, desde la Corte de Apelación, donde se conoce esta audiencia. Buenas noches, Aris. Gracias, Ariel. Buenas noches. Así es. Les cuento que cerca de 13 horas ya llevan dentro de la sala de audiencia los imputados, el ex procurador Jean Alain Rodríguez y todos los demás imputados, en este caso Medusa. La audiencia que estaba prevista para las 9 de la mañana inició a las 10 y 40 y justo a las 9 y 25 de la noche de este viernes inició. El juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, pues, a dar sus motivaciones en torno a la acusación del ex procurador previo a esto, pues, ya lo ha hecho con los demás imputados. Hay que destacar que de 63 imputados en esta operación, 16 no han hecho acuerdo con el Ministerio Público y el tribunal, pues, le está dando sus motivaciones uno a uno. Hay que decir también que esta tarde el juez, pues, dictó un auto de no al lugar a favor de Sara María Fernández. Ella es la esposa de José Moya, con quien comparte presencia en el expediente y junto a quien, presuntamente, actúa en complicidad para introducir facturas con contenido falso y así estafar a las arcas del Estado. Está motivando, si envía o no, a juicio de fondo al ex procurador y los demás imputados. Y hay que destacar que el magistrado, pues, ha rechazado varios de los incidentes presentados por la defensa y también por parte del Ministerio Público. Nosotros conversamos en esta audiencia maratónica que lleva 13 horas con el abogado del ex procurador, Yanalai Rodríguez, y también con el otro abogado que hemos tenido acceso hasta el momento, ha sido con el de la imputada que se le dictó el auto de no al lugar. Ella formaba parte de la entidad. El magistrado tuvo bien a considerar que en esa posición de asesoriedad, pues, no se le podían retener los tipos penales que se le imputaban. Esa es la particularidad que hay con relación a la señora Sara María Fernández. Acuérdense que a ellos se le imputaba el delito de asociación de malhechores, de uso de documentos falsos, de estafa, y también una acusación con relación al delito de cohecho o soborno de la ley 448 del guión 06. Todo incidente que aquí se propone y es rechazado, si vamos a juicio, es el primer turno de los debates que se habrán de iniciar en juicio de fondo. Nosotros esperamos una ordenanza de no al lugar. Incluso toda la imputación en cuanto a Yanalai, ahí no han quedado todavía demostrado. Ninguna. Repetimos que en estos momentos el juez Amaury Martínez está pues dando las motivaciones en torno a la acusación que hace el Ministerio Público en contra del ex procurador Yanalai Rodríguez. Inició a las 9.25 de la noche y por supuesto, Ariel, que nosotros nos vamos a quedar aquí y de ser necesario, si tenemos que hacer contacto contigo nuevamente, previo a que finalice este noticiero, por supuesto que lo vamos a hacer si tenemos alguna novedad para mantener informados a la población. Pero repetimos que de la cantidad de acusados en este caso Medusa, 16 de los imputados pues no hicieron acuerdo con el Ministerio Público y en estos momentos el juez Amaury Martínez está dando las motivaciones en torno a la acusación del ex procurador. Es toda la información que tengo, Ariel. Ahora yo paso contigo a los estudios.